Dios bendiga, Dios bendiga a los que se van a conectar, andamos aquí, Saia y Cho, un tiempito aquí de calidad, pasando junto conmigo, hacía tiempo que no hacía un vlog, estamos aquí comiendo un almuerzo, para luego irnos a chequearle los ojos, que tiene supuestamente algo en los ojos, pero se le ve bien, a Dios gloria por las cosas que hace, cada día, el weather en Ohio está un poquito mejor, así que hay que aprovecharlo, en esta mañana tan gloriosa, quiero dejarle una palabra, como siempre, siempre le trato de darle una palabra de aliento y algo que haya hablado a mi vida, y es acerca de cómo mantener la calma en medio de la tormenta, cómo mantenernos fuertes cuando verdaderamente queremos a veces derrumbarnos, pero muchas veces no podemos derrumbarnos, sino tenemos que mantenernos fuertes para poder pensar claro, poder actuar bien, y poder así tomar decisiones sabias, y decisiones que nos van a ayudar en lo que estamos pasando, así que en el día de hoy, no te desequilibres, ni te turbes en tus pensamientos, y en tu proceso, sino que piensa claro, mantente en calma, porque cuando la tempestad se levantó a los discípulos, mientras ellos estaban en esa barca, ellos se turbaron un momento, pero se olvidó quién iba con ellos en medio de la tempestad, muchas veces se nos olvida quién va con nosotros en medio de la tempestad, en quién hemos confiado, si estamos agarrados del Señor, la tormenta, el que va con nosotros le va a decir a la tormenta, calma, mal, detente, y todo va a estar bien, así Él es el Dios que nosotros le servimos, pero si nos turbamos, y empezamos a quejarnos, y empezamos con cosas negativas, yo siempre, ¿verdad?, le voy a estar hablando de las cosas positivas, porque yo de mi vida saqué las cosas negativas, ya que siempre que me ponía en mi mente cosas negativas, veía que todo me salía alrededor, todo mal, no veía las cosas bien, mientras me puse a pensar positivo y a pedirle al Señor que cambiara mi mentalidad y me pudiera yo cambiar esa mentalidad de siempre negativa, siempre estar llorando, siempre quejándome, porque yo no iba a ninguna parte con tanta quejadera y con tanta quejadera, yo no iba a resolucionar nada quejándome tanto, en el día de hoy te digo lo mismo, cambia tu mentalidad, empiezas a cambiar la forma en que tú hablas, Señor, yo sé que esta prueba es difícil, es fuerte, pero confío en ti, y tal vez no es los resultados que esperamos, pero tenemos que aprender a ser obedientes a Dios, Dios lo que quiere es la obediencia, y tenemos que dejar que Dios obre como Él quiere, muchas veces metemos la mano donde Dios es el que quiere trabajar, y nosotros dañamos el propósito del Señor, así que deja de estar metiendo la mano donde ya Dios tiene puesto, y donde Dios va a obrar, así que en el día de hoy, cambia tu lenguaje, cambia tu mentalidad, empieza a proclamar bendiciones y a proclamar, ¿verdad?, que tú y tu casa servirán a Jehová, es tiempo de que entiendas que Dios viene pronto, y se están cumpliendo las palabras, ya vemos, ¿verdad?, como todo se está poniendo alineado para los eventos que se aproximan, pero ya cuando muchas cosas pasen, ya la iglesia no estará, así que nosotros queremos que seas parte de esa iglesia, que se ha de levantar, y que no ha de pasar esa tribulación, así que, ¿verdad?, les solto a que busquen de Dios, les solto a que se congreguen, porque nos lo dice la palabra, que hay que congregarnos cuando más triste, cuando yo he pasado por momentos difíciles, he llegado a la iglesia, y Dios ha traído palabra a mi vida, por medio de los cánticos, por medio de la palabra, por medio de la oración, y salgo con nuevas fuerzas para enfrentar afuera lo que he dejado, ¿verdad?, así que, por eso es que Dios siempre nos exhorta en su palabra, que es tan importante congregarnos, porque en la iglesia encontramos, ¿verdad?, una palabra, un refrigerio, este, una alabanza que nos va a llenar y nos va a fortalecer para que podamos seguir hacia adelante, así que, ¿verdad?, si no tienes un lugar donde ir, pues estamos en la Amada Libby, en la 1585 de la Hing Road Street Avenue, en Johnson, Ohio, ahí, ¿verdad?, el pastor Roberto Espada, y la misionera Mayra Espada, y mi servidora, les esperamos con los brazos abiertos, como digo siempre, no es una iglesia perfecta, aquí no hay una iglesia, no va a haber ninguna iglesia perfecta en Johnson, ni en ningún lado, la iglesia somos tú y yo, y no somos perfectos, este cuerpo está en la carne, y mientras estamos aquí, ¿verdad?, tenemos una pelea contra el espíritu todo el tiempo, estamos constantemente, ¿verdad?, por eso es que tenemos que estar en oración, en ayuno, y mantenernos conectados siempre con el Señor, para que, ¿verdad?, no caigamos en tentación y podamos, este, seguir saliendo victoriosos, y podamos, ¿verdad?, derrotar esta carne que es tan pecadora y tan pecaminosa, así que, ¿verdad?, que les solto que si no tienen un lugar, se alleguen a él, como les vuelvo y les repito, no somos una iglesia perfecta y no la van a encontrar, pero somos una iglesia de amor y una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿verdad?, donde hemos visto como Dios ha obrado en mi vida, el que me conoce sabe que Dios me rescató, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y hizo una Elizabeth nueva, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes, un día les voy a traer el testimonio y les voy a seguir trayendo, ¿verdad?, palabras de aliento, pero en el día de hoy les quería dejar estas palabras, Dios es bueno, mi hermano, no te canses de buscarlo, no te canses de dar lo mejor de ti y cambiarle esa mentalidad negativa, en este mundo hay tantas cosas negativas que se está pasando día tras día, para que nosotros también le añadieramos también más cosas negativas y también estemos todo el tiempo proclamando por nuestros labios que estamos mal, que estamos tristes, que estamos pasando, no, 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 aunque estemos pasando, mira, yo estoy bien, yo estoy bendecida, yo estoy en victoria, aunque por dentro tú sabes que no es así, pero proclamando por tus labios, poniendo tu fe en acción, de que así será, de que tal vez estás pasando el proceso, pero que Dios te va a ayudar y que vas a ser victoriosa, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, este es Elizabeth del Ministerio Caricia de Amor, así que estamos, ¿verdad?, trabajando, ahí sea, y esa hija ya está poniéndose su vino, su iced tea, saludos ahí, señor, la que Dios es bueno, me lo avisa ahí, así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí mis cortas palabras, mi corto blog del día de hoy, bendecido día.